Lección 99. La salvación es mi única función aquí. La salvación y el perdón son lo mismo. Ambas cosas implican que algo anda mal, algo de lo cual es necesario que se nos salve y se nos perdone. Algo impropio que necesita corrección. Algo aparte o diferente de la voluntad de Dios. Ambos términos, por lo tanto, implican algo totalmente imposible, pero que sin embargo ha ocurrido, dando lugar a un estado de aparente conflicto entre lo que es y lo que nunca podría ser. Esto lo que quiere decir es que si nosotros hemos reconocido y aceptado cuál es nuestra única función, lección 61, soy la luz del mundo, es imposible que podamos estar experimentando situaciones de conflicto o apariencias, situaciones que nos lleven a sentir rabia, ira, odio, rencor, porque si eso está ocurriendo es porque nos hemos identificado con la forma y al identificarnos con la forma pues tenemos que recurrir a este plan de Dios para la salvación donde cada uno tiene un papel. Y en ese papel pues nosotros tenemos que recurrir a la llave que es el perdón, el cual nos lleva a nosotros a sentir paz, dicha y gozo. Cuando nosotros nos vemos en frente, nos encontramos frente a situaciones que nos muevan las emociones, estamos en conflicto y no estamos permitiendo que se haga la voluntad de Dios. Por eso dice aquí que estos términos implican algo totalmente imposible, tanto la salvación y el perdón, si lo estamos viendo desde el ser, es imposible que existan desde el ser, existen desde la parte humana que nosotros nos experimentamos y recordemos que el Espíritu Santo se vale de toda la simbología que tenemos en el mundo de las formas para poder accesar a ese reconocimiento de lo que está allí, porque Dios mora en ti, mora en mí y mora en todos. La verdad y las ilusiones están ahora a la par, pues ambas han ocurrido. Lo imposible se convierte en aquello de lo que se te necesita salvar y perdonar. Entonces fíjense, la verdad y las ilusiones, aquí está Dios y el ego, el amor y el odio. En esa dualidad que es donde nosotros nos manejamos, ¿verdad? Desde el ser es que estamos eligiendo la verdad y desde el ego pues estamos tejiendo ilusiones y así es que vamos fabricando el mundo que vemos. La salvación se convierte ahora en la zona fronteriza entre la verdad y las ilusiones. Refleja la verdad porque es el medio a través del cual puedes escaparte de las ilusiones. No obstante, no es la verdad porque cancela lo que nunca ocurrió. Cuando nosotros hacemos ese reconocimiento de lo que somos en verdad, en esencia, pues nos damos cuenta de que nadie nos hace nada, de que no tenemos nada que perdonar, sencillamente porque hemos hecho ese reconocimiento. Pero mientras estemos experimentándonos desde la parte humana, siempre recurrimos al sistema del ego y siempre nos hacemos víctimas. Sentimos que alguien nos hace daño, que la gente nos hiere, que asumimos ese papel pues de victimización. Pero cuando hacemos reconocimiento de la verdad, nos damos cuenta de que nada de eso ocurrió porque forma parte del sistema de creencias el cual va fabricando a través de mis proyecciones el mundo que veo. Aquí me surge un pensamiento. Nosotros tenemos unos pensamientos involuntarios y esos pensamientos si nosotros terminamos por darle la fe a ellos cuando son esos pensamientos de mente de lo que yo creo que debo estar experimentando o la mayoría de las cosas que a veces ocurren en nuestra mente de preocupación y mortificación, el 90% son solo ilusiones que las cuales nunca llegan a ocurrir pero que me generan algún tipo de estrés. Nosotros somos padres de esos pensamientos. Ahora, el pensamiento puede surgir pero yo creo en esos pensamientos. Ahí es donde viene el trabajo interior que nosotros tenemos que hacer en la elección. El darnos cuenta de que esos pensamientos están surgiendo de mí pero que sencillamente no le doy fe porque si están separados de la voluntad de Dios entonces no son verdad. Son solo ilusiones. Dice aquí, esa parte de tu mente le pertenece a Dios al igual que el resto. Dicha parte no tiene pensamientos solitarios ni los hace reales ocultándolos de él. Deja pasar la luz y no habrá ningún obstáculo que le impida ver lo que él dispone para ti. Es esa luz la que va a disipar las nubes de pensamientos negativos o no amorosos que nos hacen sufrir, nos generan sufrimiento. Ponga al descubierto tus secretos ante su benévola luz y observa cuán intenso es su fulgor con el que esta luz todavía resplandece sobre ti. Practica con su pensamiento hoy y deja que su luz busque e ilumine todo rincón tenebroso de tu mente y brille a través suyo de modo que se unan al resto. La voluntad de Dios es que tu mente sea una con la suya. La voluntad de Dios es tener solamente un hijo. La voluntad de Dios es que su único hijo eres tú. Reflexiona sobre estas cosas durante las prácticas de hoy y da comienzo a la lección que vamos a aprender hoy con estas instrucciones relativas a la verdad. La salvación es mi única función aquí. La salvación y el perdón son lo mismo. Dirígete entonces a aquel que comparte contigo tu función aquí y permítele que te enseñe lo que necesitas aprender para poder dejar atrás todo miedo y reconocer a tu ser como un amor que no tiene opuestos a ti. Opuesto en ti. Perdona todo pensamiento que se oponga a la verdad de tu compleción, unidad y paz. No puedes perder los regalos que tu padre te dio. No es tu deseo ser otro ser. No tienes ninguna función que no sea de Dios. Perdónate a ti mismo la que crees haber inventado. El perdón y la salvación son lo mismo. Perdona lo que inventaste y te habrás salvado. Hay un mensaje especial para hoy que tiene el poder de eliminar de tu mente para siempre cualquier forma de duda o de temor. Si te asalta la tentación de creer que son reales recuerda que las apariencias no pueden resistirse a la verdad que encierran estas palabras estas poderosas palabras. La salvación es mi única función aquí. Dios sigue siendo amor y esto no es su voluntad. La única función que tienes te dice que eres uno. Recuérdate esto a ti mismo durante los intervalos de tiempo que transcurren entre los periodos en que das cinco minutos para compartirlos con aquel que comparte el plan de Dios contigo. Recuérdate a ti mismo lo siguiente la salvación es mi única función aquí. De esta manera depositas el perdón en tu mente y dejas que todo temor sea tiernamente descartado para que el amor pueda encontrar el lugar donde le corresponde estar en ti y mostrarte que tú eres el Hijo de Dios. Eres el Santo Hijo de Dios impecable, invulnerable indivisible somos uno con el Padre somos su extensión de amor. ¡Gracias!